Partida pareja a la salida, está tratando de dominar por el centro de la pista el 6, el ejemplar Fia. Por fuera avanza el 7, Brooks Robinson, y se acomoda en el segundo. En el tercero está avanzando el caballo Abuelo Paps, junto al número 3, Mata. Por fuera está el número 12, el caballo DC Fireman. Más atrás trata de acercarse el número 10, el caballo Girls Love Me, junto al número 9, el caballo God Loves a Sinner. 21-3, dejó Fia en la pelea que tiene con Brooks Robinson. El caballo Mata se lanza desde el tercer puesto con mucha fuerza cuando van a entrar en la recta final. Está por dentro Fia y por fuera está el caballo Brooks Robinson, Mata detrás de ellos. Está Fia desprendiéndose cómodamente en la punta. El caballo Mata viene hacia el segundo y en el tercero quedó Brooks Robinson. Pero Fia está crecido en 43-4 la media milla. Solo en la punta Fia con Fergan Lynch en la octava. Los galopó Fia, el número 6. Segundo el 3, Mata. Tercero el 9, el ejemplar God Loves a Sinner.